Es una cosa muy complicada, ¿vale? Aquí en su día estuve intentando ayudar a stopintrusismoenlapsicología.es que es una página para reportar malas praxis y abusos deontológicos y en su día pues me estuvieron comentando que es que se dan situaciones, se pueden llegar a ver situaciones estrambóticas como que un decano de un colegio de psicólogos alerte contra las malas praxis de un psicólogo colegiado que este psicólogo le denuncia competencia por hacer, digamos, por hacer publicidad negativa sobre su empresa perder el decano, tener que pagarle una indemnización de más de 100.000 euros al charlatán o sea, el mundo al revés, ¿no? Básicamente se encuentran con casos con que ellos mismos no tienen las herramientas suficientes para atajar esto pero esto es en el rarísimo caso de que se decidan hacer algo porque lo normal es o que no hagan nada es decir, que tengan una indiferencia total ante el problema de esto no es mi problema que sean ignorantes del problema, que no sepan ni siquiera que existen, que es la otra I o la incompetencia, que es la tercera I, que es que no solo entiendan que eso existe, sino que encima lo promuevan y esto, pues cuando se lanzó el plan con prueba del ministerio el propio consejo, a nivel de consejo general de la psicología, hicieron un ridículo espantoso saliendo allí a patalear o a berrear, diciendo que si el MDR o no sé qué o sea, intentaban defender una pareta de además, poniendo como ejemplo una pseudoterapia que es una de las más curiosas porque es una pseudoterapia que normalmente siempre decimos que las pseudoterapias son propuestas que no han demostrado funcionar o que han demostrado no funcionar en el caso del MDR es tan curiosa que realmente sí que ha demostrado funcionar lo que pasa es que tiene una base pseudocientífica porque el hecho es que no funciona, por lo que dice que funciona efectivamente, si incluso está pronunciando a hacerlo de los ojitos y todo eso para los que no sepan un poco de qué va, el MDR es el Ice Movement Desensibilization by Reprocessing reprocesado de sensibilización por reprocesado de movimientos oculares digamos que cuando tienes un, sobre todo en síndromes postraumáticos se usa cuando tienes un impacto así que te deja en un shock postraumático lo que viene a decir esta propuesta es que tú se lo cuentas una y otra vez a tu terapeuta mientras él te dirige con los dedos o con una varita los ojos hacia un lado o hacia otro porque supuestamente cuando tú estás mirando esa parte bueno, cuando te pasó el trauma tú estabas mirando hacia un lado o hacia otro entonces se codificó de una manera especial en ese lado del cerebro que en ese momento procesaba las señales entonces dándole un poco de estimulando esa parte que en tu cerebro se haga eso estimulando esa parte se recuperan mejor esas memorias y se liberan mejor eso alguien les dijo ¿y qué pasa? que los ciegos no tienen traumas entonces dijeron, ah, vale, pues no solo es mirar sino que también le puedes hacer toquecitos en las distintas partes del cuerpo para estimular la bilateralidad bueno, esto es como si yo os digo que para el dolor de cabeza para las cefaleas os podéis tomar esta aspirina y podéis seguir mi dedo y se os va a pasar el dolor de cabeza porque se ha codificado ese dolor de cabeza en una parte de, depende de donde estabais mirando cuando os daba el dolor pues siguiendo mi dedo, una vez estabais tomado la aspirina al rato se os pasará y le llamo pues dolor, analgesia de cefaleas por reprocesado de movimientos oculares que es que vale, eso va a funcionar, se te va a pasar el dolor de cabeza tú con un salido clínico vas a poder ver que efectivamente tenías dolor de cabeza y efectivamente te ha mejorado ese dolor de cabeza pero no por la base absurdamente tonta que te he dicho sino porque en este caso al estar todo el rato comentando o sea, volviendo a exponer tu trauma ante el psicólogo lo que estás haciendo es una terapia de resposición al trauma de desensibilización por resposición al trauma clásica es decir, cuando quitas la paracenalia de los movimientos oculares la cosa queda absolutamente igual, los resultados son indistinguibles y ahí es un poco donde está la trampa bueno, pues el Consejo General de Psicología de España haciendo el ridículo, defendiendo esto en la presentación del plan Comprueba que fue muy bochornoso y si esos son los que llevan las riendas pues nos podemos imaginar cómo está el resto Coaching, sectas, de todo he visto Reiki, péndulo hebreo, astrología he visto de todo como supuesta terapia por parte de colegiados sí, sí, además es como una tierra sin ley y de los no colegiados los no colegiados ya, si están colegiados te van a decir que no se meten si no están colegiados van a decir, bueno, pero si no es un psicólogo no podemos hacer nada lo curioso, gracioso es que estamos llegando al punto de que la gente incluso dice para qué me voy a colegiar, si puedo hacer lo que me dé la gana y que nadie me toque las narices sin tener que estar pagando una cuota a nadie y encima sin estar supeditado a que estos colegiados o sea, que el colegio me vaya a expedientar y tal porque cuando algo de esto pasa tú hablas con el colegio y lo primero que te dicen es no, es que solo podemos tomar acciones contra nuestros colegiados que es mentira porque también tienen competencias sobre intrusismo y demás pero bueno, ellos, todo lo que sea no trabajar, no meterse en líos a los colegios de sanidad en general les encanta todo lo que sea no confrontar a nadie y no meterse en jaleos eso está genial bueno, a las autoridades sanitarias en general tienen menos ganas de trabajar que vamos, que ptp claro, luego también nos encontramos, como tú has dicho con la frustración de los profesionales de verdad que dicen, pues mira, si es que como no denuncian el intrusismo como cualquier cosa vale si es que parece que voy a tener incluso menos problemas si además ni de colegio es que es así claro, hay un caldo de cultivo también de, pues de a lo mejor psicólogas y psicólogos que pueden haber sido súper buenos profesionales pero que ya también la frustración de lo mal que trabaja va el sistema de lo mal que funciona el sistema ya digan pues mira, aquí ya para lo que me queda en el convento me cago adentro yo mira, he leído un libro de espiritualidad New Age que hice un par de cosas súper guay sobre el trauma ya está yo me monto mi consulta de neurocoaching o le voy a poner un nombrecito y lo voy a registrar como marca y ya está y a forrarme y ya está la vida es fácil y el código dentológico que le den y es que es lo que acaba derivando todo esto yo todavía estoy esperando que en algún momento todas estas asociaciones que hay de psicología basada en la evidencia o de psicología científica pues intenten tomar las riendas o las nuevas generaciones intenten estar un poco más atentas a esto e intenten dar un poco el golpe de efecto colegial ¿no? de pues posicionarse ellos a las juntas y limpiar un poco la casa desde dentro pero bueno está claro que actualmente pues hay gente ya pues e incluso como perdón que están mis hijos por aquí como parte de los de las juntas actuales y tal pues hay muchos amiguismos mucha gente que vive de esto a veces incluso los propios familiares de los directivos de las juntas que que ves que son coach ves que la pareja del director este del decano este es coach y dices madre mía ¿cómo va a luchar contra esto? lo normal es que pase lo que está pasando que es que defiendan que cualquiera coach con título y sin título pueda meter mano en la salud mental de terceros sin ningún tapujo y sin ambajes si es totalmente totalmente como tú has dicho también hay conflictos de intereses que muchas veces nos encontramos que es que están no solamente no es que los colegios de sanitarios hagan la vista gorda es que muchas veces están metidos dentro de los consejos de administración y de las juntas de ciertos colegios entonces ya eso no lo vas a tocar en 20 años hay ejemplos como eso no lo vas a tocar Gracias.